Hoy tenemos en la cancha dos equipos de los que podemos esperar muchísima calidad y sobre todo un cruce de emociones. Una locura de partido que se vive hoy en Cornellal Prat. ¿Qué tal todo? Saludos desde Cornellal Prat. Bienvenidos a disfrutar del fútbol. Soy Fernando Palomo y Mario Kempio que estarán acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. El español de Barcelona. La querida con el Girona. La verdad Fernando que estoy impaciente y a la vez contento con lo que vamos a ver hoy. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. No es solamente el control de pelota sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ha tapado. Muy bien esa pelota. Ojo con este pase y ahora... ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Borja García. Se viene acerqueando. Y se quita la marca de encima. En barba. ¡En el disparo! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Sergi Vardé! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Se anima y le va a dar! ¡Rechaza el balón! ¡No! Podría contar con espacios de sobra para seguir. ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. ¡Ahí va la pelota al área! Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? ¿En qué anda pensando el portero ahora? ¡Mirá el regalo que acaba de hacer! ¡Acá con este lo ganan! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Tiro de esquina al centro del área. ¡Viene el portero con esa pelota! ¡Juegan desde la esquina! ¡El córner que llega al área! ¡Llegó a poner fin al juego! ¡Sergi Gómez! ¡Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos! ¡Bárbaro lo anticipo! ¡Morja García! ¡En el toquetío de pelota quieren abrir espacio! ¡Se viene el bombazo! ¡Maravilloso como lo tapa! ¡Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja! ¡Lejos se va la pelota! ¡Necesita compañía! ¡Lo presionan! ¡Sergi Dardé! ¡Buena atapada, pero la jugada sigue viva! ¡Viva! 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 ¡Sigue vivo el ataque para estos jugadores! ¡Fácilmente se limpia del contrario! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Parecía haber cantado! ¡Pero cuál! ¡El arquero ha dicho! ¡Haz cantado a otro lado! ¡Desde el córner la juega el corto para su compañero! ¡Juan Pe! ¡Lo quieren ganar! ¡Están buscando el pase perfecto! ¡Han estado ahí nomás! ¡Se va a jugar un minuto más en este compromiso! ¡Esto es para ganarlo! ¡Parece este el arquero! ¡No aparece esta! ¡Yo no sé si lo van a conseguir! ¡Pero si fuera Molinchada ya irían ganando! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Bueno, levántense de su asiento! ¡Estírense un poco aún no se... ¡Todo listo para comenzar la segunda parte en Corneliel Brat! ¡Soy el brazo! ¡Soy el brazo! ¡Soy el brazo! ¡Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón! Yo no sé si le sientes que van a arriesgar un poco más para ver quién se puede llevar de gato al agua, ¿eh? Pero vete cero a cero, me está gustando ¡Bien el guardaveta y haciendo la tarea! ¡Key Dibare! Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría ¡Cuidado, Fernando Sibílico! ¡Atención que esto trae peligro! ¡Otraía nomás porque hay bandera levantada y Orsay! Parece que el técnico va a hacer un cambio Oportuno en la recuperación de la pelota Borja García ¡Ay, trabajo de la defensa! Linda pelea ahora por el balón ¡Y ahí va! ¡Fue una pelota demasiado fácil! Borja García Gran corte defensivo Dejó correr la pelota y ahora señala la falta el árbitro Con este juego lento y cansino Se están metiendo solitos en una trampa ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! Se corta hasta ir a mal la jugada ¡Stuani! ¡Ahí está Stuani mostrando elegancia! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Va la pelota desde el córner a la olla Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Córner al corazón del área Lejos se va la pelota Entra bien y la pelota sale disparada Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Ojo, atentos! Puede haber daño acá ¡Gol! ¡Mirá cómo explota la grada de la Italia! ¡Arriba el cuadro de casa! ¡El clásico tiene apertura en el marcador! Y acá tenemos otra repetición Y esta lucha más bajada por la jugada La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que terminó el gol Y acá seguimos con el partido 1-0 Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro Ahí está bien sacada la tarjeta Juega en corto Y se ha despeinado el arquero con esa Sí, la pelota iba para afuera Y no tuvo ni que mover Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Le sustituirá con el 4 Milton Sánchez Struany Bernardo Espinoza ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Struany! ¡Tapa es! ¡Atentos! Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Y así le pega la pelota! ¡Esa pelota se queda en las manos del arquero! ¡El héroe del día! Y si no empataran en esta Hermano Me parece que hay que bajar la cortina Y vayámonos Se está viviendo un momento impresionante en la grada Sí, lo haría Ahí va el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía haber agarrado Un peluche le tiraron Un peluche No logra pasar bien la pelota Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda, Mario Tremendo el bloqueo Tremendo el bloqueo